¡Suscríbete al canal! Estaban haciendo diferentes ejercicios con el profe y me contaron todo lo que han aprendido durante este año. Así que presta atención a las siguientes notas que hicimos con nuestros amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde se la llevan? ¿Se van corriendo? No, la metemos al aro No, no, jamás la metemos al aro Siempre jugamos pasándonosla, haciendo muchas cosas A ver, que me quería preguntar mi amiga Camila Porque ella me quiere preguntar algo Mi mamá me la calda al nueve ¿Y vos también? No ¿No la acompañás vos? No, no, Camila ¿Martina se llama? Sí Ah, ¿y yo le dije Camila? Sí Sí, le dijiste Camila ¿Yo le dije Camila? Sí ¿Se llama? No, esperen, yo dije mi amiga Ah, entendieron mal, yo dije mi amiga Dijiste, dijiste, dijiste Vamos a ver por acá mi amiga Camila A ver, que me quería preguntar mi amiga Camila Mi amiga Camila, mi amiga Camila Ay, no, no, capaz que, bueno, es parecida alguna a Camila ¿Cómo te llamás vos? Me llamo Martina Pero yo no te dije Camila Sí Yo escuché más Camila Oh, me equivoqué Bueno, Martina ¿Ahora sí? Sí Yo me llamo Shaquille ¿Cómo te llamás? Shaquille ¿Cómo Shaquille O'Neal? Sí Qué hermoso nombre Yo me llamo Valentín Carribales Ajá Y lo que me gusta venir acá es fútbol Ajá Ustedes acá juegan al fútbol Sí Y vos sos un buen jugador, ¿no? Más o menos Un poquito Sí Pero me encanta Muy bien, pero acá Mi mamá le gusta Canal 9 Litoral y yo también ¿Vos mirás también el programa? Sí Y mirás las noticias también Sí Claro Pero hay que Escuchame, hay que estar siempre informados, ¿o no? Sí Soy Jorge el Curioso Decime, ¿qué hizo hoy Jorge el Curioso? ¿Cuándo va a estar Jorge el Curioso? ¿Qué aventura hizo hoy Jorge? Yo, ¿cuándo va a estar? ¿Eh? ¿Cuándo va a estar? ¿Cuándo va a estar y mañana? Yo, el otro día vi una amiga mía y mi mamá me dejó ir a un concurso de pintar ¿Y cómo te fue en ese concurso? Re bien ¿Y qué pintaste? La Bella y la Bestia Ay, qué hermoso, me encanta ese cuento Mirá lo que está haciendo el profe Está preparando algo, yo lo estaba mirando recién Y está preparando, no sé, ¿qué estará haciendo el profe? No sé ¿Eh? Unos obstáculos para que nosotros saltemos Ah, son obstáculos ¿Vos querés ver? ¿Vos querés ver? ¡El canal web! Ajá ¿Vos querés ver? Yo quiero ver qué es lo que hacen en esos obstáculos Ajá, mirá Eso estaría buenísimo Sí, porque es difícil y además sabemos cómo hacerlo Ustedes ya saben cómo hacer eso, mirálos a los obstáculos, vamos a mirarlos ¿Ustedes saben? Sí No, 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 esperen, porque está difícil en serio No es difícil No, porque, ¿saben la cosa? Porque todos trabajamos en equipo Porque todos trabajan en equipo ¿Y saben lo que vamos a hacer? Vamos a ver qué es lo que nos dice el profe y vamos a trabajar en equipo ¿Les parece? ¡Name! ¡Geommo! ¡GeOO! ¡Name! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!